Y eso se llama el embrujo de amor Y eso suena bonito, rico y hermoso Al estilo de... Inspiración tropical Oh, igual que ayer, que soy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Dice, que lo más embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizada y aportada por ti Que más da, soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada y aportada por ti Que más da, soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Y suena bonito Echale, échale, échale, échale Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor ¿Qué me dices? Pero si tú sabes bien Corazón, lo que significas en mí Dice, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Dice, que lo más embrujado ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí Hechizada y aportada por ti Que más da, soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada y aportada por ti Que más da, soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Y suena de ser Inspiración tropical Show, show Si es así, déjalo ahí Hechizada y aportada por ti Que más da, soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizada y aportada por ti Que más da, soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Para que la voz de don Heriberto No, no rompas este embrujo